Ayer, incluso de rodillas, se puso el representante de los cuidacoches en Asunción ante el intendente de Asunción, Oscar Necho Rodríguez, para pedirle, para suplicarle que levanten la prohibición de esta actividad que es de ser el que cuida los autos, que cuida los vehículos que están en zona céntrica de Asunción, como también en otros puntos importantes en la capital del país. Pero esto se extendió a limpia vidrios. De la reunión que mantuvieron ayer el intendente de Asunción, la ministra de Trabajo, como también el ministro del Interior, se resolvió dar algunas estrategias para poder lograr que estas personas puedan del todo salir de las calles para tener una actividad formal, legal, con IPS incluido. Una de ellas es darles un subsidio de 600 mil guaraníes, que en redes sociales ya estaban mirando que había de todo en cuanto a comentarios, que decían que me tengo que convertir en cuidacoche o limpia vidrio para que al final me hagan llegar un dinero fácil, que eran algunos comentarios que estaba leyendo. Otra propuesta es que con el descuento del 10% en la tarifa de patente comercial a empresas, de acuerdo a la cantidad de personas que incorporen en sus equipos con seguridad social. Esto sería como un beneficio de la municipalidad a las empresas privadas que terminen contratando a estas personas, que solamente en un gremio son más de 1.700. La otra vía que dan a conocer desde estos entes del Estado es una escuela-taller que dará becas a unos 100 limpiavidrios y cuidacoches. De todo esto que estamos hablando, nos ocupamos también en una entrevista. Daniel Sánchez, que es el principal vocero que tiene los cuidacoches aquí en América. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Te saluda Diego Martínez. Gracias por atendernos, Daniel. No, Diego, por favor. Yo sé que le agradezco a usted por preocuparse por nosotros. Te vimos de rodillas frente al intendente de Asunción. ¿Tuvo algún efecto? No, no, fue intendente. Fue el jefe de gabinete, porque el intendente hasta ahora se cuenta de nosotros. ¿Estaba la ministra de Trabajo, entiendo? No, no, no. Solamente el jefe de gabinete. ¿Y tuvo algún efecto ese gesto de tu parte? Para mí que no, porque es un muchacho muy joven, no sabe qué es lo que es. Por eso está el tipo de estudioso, porque estaba ahí, ¿verdad? Nosotros no tuvimos la oportunidad. Y el tema es que él no quería que trabajemos ayer, trabajábamos nosotros normalmente. Y hoy vamos a trabajar y otra vez juega en la caja de cerro, ¿verdad? Porque él no sabe lo que uno, donde se le apreza el zapato. Él no sabe, él se va, abre su ladera en cuenta de todo y nosotros no tenemos nada, ¿verdad? Nosotros queremos un gente que Nelson ponga su cara, que nos reciba, si es posible, mañana ya. Porque quiere dejar para las otras semanas. Ya hay muchísimos ya. Hay gente de madre soltera, hay gente de edad. Aquí casi le da un impacto a una señora, bueno, o sea, su hija falleció, le dejó cuatro nietas. Y solamente se dedica a cuidar coche y casi falleció de nosotros. Entonces ellos no prohibieron esa cosa ellos. Ellos dejaron una noche a la mañana, nos quieren quitar para cada día. Ellos que tenían que ver ya un mes antes y llamar a los afectados que de la asociación. Daniel, en lo que hace al subsidio que se les propone, se habla de 600.000 guaraníes mensualmente para cada uno. ¿A ustedes les satisface esa propuesta? No, no, según ellos, no existe esa plata. Ellos no hicieron eso, ellos no hicieron esa plata. Ellos solamente van a dar 600.000 guaraníes a los que van a ir a estudiar, porque van a elegir otra vez por edad. Y nosotros la mayoría pasamos los 50 años. Porque, te voy a recalcar, nosotros en la asociación somos 1.800. Lo que pasa es que hay mucho infiltrado, mucha gente nueva. Y realmente, los cuidar coches, ahora mismo estamos más de 5.000. Yo por eso le dije ayer a la gente que hagamos un censo nuevo. Pues la asociación sabe quiénes son los realmente cuidar coches y los que realmente se integran a nosotros por este problema que quieren quitar beneficios, ¿verdad? Sí. Ahora, en lo que hace a cuidar coches y limpia vidrios, si tuvieras que hacer solamente en Asunción, ¿en total cuántos serían? Y realmente los cuidar coches solamente acá en Asunción estaríamos los 4.000. Y los limpiar coches, yo no sé, porque yo no creo, es una parte y no tiene asociación ellos. ¿Bajo qué condiciones vos considerás, Daniel, que ustedes saldrían de esta actividad de cuidar coches? ¿Qué le ponen ustedes como condicionamiento a la municipalidad y al Ministerio de Trabajo? Y siempre nos repusimos, ya cuando estaba Luz como presidente, HC como presidente, siempre le ponen un sábado y nosotros queremos salir de la calle. Hay gente capacitada entre nosotros y la mayoría no queda a la guillería. ¿Cómo una señora de 60 años va a ser, se va a pasar, se va a subir en la escalera? Que se les ponga un lugarcito para vender empanadas, que se les coge su... que pague todo el día, no sé cómo le llaman a la municipalidad. Hola. Por supuesto, Daniel. Y escuchando un poco esto que vos estás relatando, en caso, te quiero preguntar esto y cierro contigo agradeciendo tu tiempo, Daniel. En caso que con policías, inspectores de tránsito y otros funcionarios municipales vayan y se les prohíba a ustedes esta actividad en la calle, ¿qué van a hacer ustedes? Y ahí quiero llegar. Esa notificación que vino, no es para los cuidadores, es que todo Daniel Centurión, época de concejal, cuando ahora, en esos momentos, estaba en el Palacio al lado del Marito, ¿verdad? Pero eso es para los cuidadores y encima que no, la notificación no le vino a todo. Hay tres tipos de cuidadores, de lunes a viernes allá en Tajonia, de lunes a sábado en el centro y nosotros somos de evento. A nosotros no nos solicitaron, a la gente de Tajonia tampoco, ni a lo que estábamos, ni a quién nos lo solicitaron. Nos quiere avisar todavía en la calle. Y no, no tengo que solicitar, me tienen que avisar bien desde la mañana. Daniel, agradecemos tu tiempo, esperemos que haya puntos en común y que tanto ustedes como los, digamos, integrantes de la municipalidad puedan llegar a un acuerdo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable.